¿Qué está haciendo? ¿Quién se puede jugar? Que corran 5, 2, 3 1, 2, 3 Escuchemos por la causa 1, 2, 3 Pero no puedo 1, 2, 1 2, 2, 3 2, 2, 1 2, 2, 3 2, 2, 1 2, 1 3 4 Ciencias 1 2 7 12 Gracias por ver el video.